Llegamos a pedir a la barra y había unos chicos aquí que nos ayudaron a gestionarlo a partir de la app. Tú lo cargas con la tarjeta, es súper cómodo. Hoy, por ejemplo, veníamos en el coche, simplemente te mandan un número a la app, llegas aquí, está tu numerito ahí puesto, recogerlo y a disfrutar del partido. Hola, buenas noches. Perfecto. Aquí lo tiene con su bebida y aquí tiene un regalito por ser la primera en utilizar la app. Todo lo que sea, pensar en un aficionado y en sus mejoras y en todo lo que nos beneficie, me parece estupendo.